La primera zona outlet de Mesa y López estará instalada los días 20, 21 y 22 de septiembre. Una iniciativa enmarcada dentro del plan de dinamización de la zona comercial, organizado por la Asociación Mesa y López y tendrá lugar durante este fin de semana. Participan 35 empresas de diferentes sectores, desde la restauración, moda, complementos, servicios, belleza informática y vehículos de ocasión. Una iniciativa de la Asociación de Empresarios, que está aquí su director, su presidente, y que les contará la iniciativa conjunta, pero en todo caso una iniciativa en la que tanto el Ayuntamiento de Las Palmas como el Cabildo nos hemos puesto de la mano de la Asociación de Empresarios para contribuir a dar contenido a esta nueva reconquista del espacio público para el peatón, para el consumidor, en esta zona comercial de referencia de la capital de Las Palmas de Gran Canaria y en la que, pues como digo, el Ayuntamiento por su parte, el Cabildo de Gran Canaria especialmente, contribuyendo a dar contenido a una de las cuatro ramblas que configuran este aule de Mesa y López, pues inauguramos a partir de hoy y estamos seguros que con un éxito de público, protagonismo de las áreas comerciales de Gran Canaria como siempre lo ha tenido. Una iniciativa y además una como esta que es innovadora, siempre obviamente hasta que no demuestra su virtud y estamos convencidos que va a ser así, pues tiene y despierta opiniones para todos los gustos, pero está claro que esto no es una ocurrencia, esto es algo que ha sido propuesto y estudiado profusamente por el Ayuntamiento y los propios empresarios. Controvertido, las administraciones públicas y el Ayuntamiento de Las Palmas, por supuesto, también procura con sus acciones potenciar el interés general y en ese sentido hay que equilibrar distintos intereses, pero tanto la administración local como el Cabildo estamos por la labor de, desde luego, no entorpecer y generar las medidas que potencien y faciliten cuanto más el consumo máximo en esta ocasión. Desde el Cabildo lo que vamos a hacer, desde luego, es constituir un observatorio del comercio, el oso y la restauración, donde en este caso con el Ayuntamiento de Las Palmas vamos a hacer una reflexión permanente sobre la deriva que, entre otras cuestiones estas de los horarios comerciales, nos parece que hay que llevar a cabo. La isla de Gran Canaria, Las Palmas de Gran Canaria, fundamentalmente, es el ámbito comercial más importante del archipiélago y requiere, desde luego, unas actuaciones adecuadas para esa potencialidad que tiene también turística y, por lo tanto, independientemente de otras concepciones que se tengan a nivel general en el archipiélago, Las Palmas de Gran Canaria requiere, y así me consta que el Ayuntamiento lo está valorando, medidas específicas que aprovechen su potencial turístico y comercial. A nosotros el Ayuntamiento nos propuso el adherirnos a zona de gran influencia turística. Nosotros hemos consultado en asamblea a nuestros asociados y ellos son los que han decidido que, de momento, no nos adherimos. Eso no quiere decir que las puertas se nos cierren, sino que más adelante se intentará, en función de cómo evolucionen en otras zonas, el volver a consultar y ver si, en esa ocasión, los empresarios se declinan por dar su voto favorable. Dentro del plan de dinamización de la zona y a colación con la inauguración de la nueva vía peatonal en Messi López, pues se nos ocurrió establecer un evento nuevo dentro del calendario de eventos que nosotros tenemos a lo largo del año, que es el outlet, algo que no habíamos hecho nunca aquí, novedoso, y dado también los tiempos que corren y la necesidad de los comerciantes de sacar al mercado los productos que tienen de temporadas anteriores, pues consideramos que era una buena idea. El aule consiste en aprovechar esta división natural que tienen las ramblas, que son cuatro. Hay una primera rambla destinada a restauración, hay una segunda destinada a comercio, y dentro del comercio tenemos de moda, complementos, belleza, informática, servicios. Luego tenemos una zona de moda cálida, que es donde el cabildo, de la mano del cabildo, pues ha atraído a distintos diseñadores, y luego tenemos una última rambla que es donde se expone el vehículo de ocasión. Esto va a tener lugar desde hoy jueves hasta el sábado por la noche, apoyado también por unos conciertos que van a haber a partir de mañana a las 8 de la noche y el sábado igualmente, con el grupo Salva Mantallas Mañana y el sábado con la banda de Tommy Roca y el señor Natilla. Con esto lo que pretendemos es, pues, como he dicho, dinamizar la zona, atraer a la gente, y bueno, que vea la nueva fisonomía que tiene la zona, se acostumbra a ella, y desde luego que no solo vayan a venir estos tres días, sino que ya lo tomen por costumbre, ¿no? Sí, Francisco González, brado de Laguna, y soy el presidente de la asociación de Mesa y López. Lo que estamos anunciando hoy es que Mesa y López, en los próximos tres días, va a ser el centro de todo Gran Canaria en relación al comercio. Hemos elaborado un programa muy amplio de actividades en los cuales vamos a vincular desde acciones de dinamización, conciertos, actuaciones, la actuación de la banda municipal, junto con una diferenciada oferta comercial en donde vamos a tener desde coches de ocasión hasta zonas especiales de moda cálida, pasando por comercio de la zona y una zona de restauración. A su vez, tanto sábado como viernes, van a haber conciertos y actuaciones en los que vamos a tener a Tommy Roca, vamos a tener al señor Natilla, y vamos a tener también a los salvavantallas, para que todos aquellos que quieran tener un día diferente o un fin de semana diferente puedan acercarse a Las Palmas de Gran Canaria y a Mesa y López para disfrutar de esta oportunidad. Efectivamente, nosotros desde el principio hemos apostado por las zonas comerciales de la ciudad y ahí hemos llevado a cabo actuaciones en muchos ámbitos, en Triana, en Puerto Cantera, con el Cinema Food, incluso en el Cebadal, llevamos la feria multisectorial, y esta es una acción más que lo que viene es a respaldar el apoyo municipal a las zonas comerciales y a las empresas del municipio, buscando con ello la reactivación económica y que consigamos el tan deseado empleo que todos los perseguimos. ¿Iniciativa la de hacer este outlet en Mesa y López? En principio sí, para que le aporte un poco de vida a la calle como tal y a la zona que la necesitaba. ¿Qué ofrecen en esta terraza? Bueno, en esta terraza ofrecemos perritos, hamburguesas, cañas, también copas, todo lo que es gin toni y areucas blancos y oro. O sea, además de productos de ropa y electrodomésticos y demás, también lo que es comida, hostelería. Exactamente. Lo que es barcafetería lo ofrecemos, no solo aquí, sino en todos los puestos como tal. ¿Cómo es la expectativa de ventas para este fin de semana? Bueno, esperamos que bien. Sí que se incremente también el viernes y sábado, se supone, y sí, bien. ¿Preparados para la afluencia de público? Por supuesto, total. Gracias.